¿Qué es el abogado de Gerard Piqué? Abogado de Gerard Piqué revela detalles impactantes sobre el acuerdo de crianza de los hijos de Shakira y Piqué. Según la información más reciente del abogado de Gerard Piqué, él ha obligado a Shakira a pagar una gran cantidad de dinero cada mes para mantener a sus hijos, y a su vez, él será quien cría a los dos hijos varones, Sasa y Milan. Según el abogado, Piqué ha hecho esta solicitud para garantizar que la vida de los dos niños sea lo mejor posible. Sin embargo, esto ha generado mucha controversia y oposición por parte de Shakira, quien se ha negado a aceptar la demanda de Piqué. Según el acuerdo, Shakira deberá pagar todos los gastos del proceso de divorcio y, a su vez, disculparse con Piqué por las complicaciones y desacuerdos en el pasado. Sin embargo, la información sobre el pago de los gastos de divorcio por parte de Shakira aún no ha sido confirmada oficialmente por la pareja. Muchas personas todavía están siguiendo el desarrollo del asunto, y esperan que la pareja pueda resolver sus problemas pronto. Además, la demanda de Piqué de mantener a los dos niños también ha generado mucha controversia. Algunos piensan que es una acción normal de un padre para garantizar el futuro de sus hijos, mientras que otros creen que la demanda de Piqué es demasiado alta y poco realista. La frase del abogado de Piqué que destrozó a Shakira en acuerdo por custodia de sus hijos El representante legal de Gerard Piqué en esta reciente entrevista que ofreció ante los medios, reconoció que en todo momento tanto el exfutbolista como Shakira procuraron por el bienestar de sus hijos sin dar prioridad a sus intereses personales. Además, el abogado dejó claro que se trató de un acuerdo complejo que requirió de reuniones en una de estas dijo una frase que destrozó a la colombiana. De acuerdo con el abogado la frase que dijo, y que le cayó a Shakira como una cubetada de agua fría fue ¿Ser amigo de tu expareja? No, no, eso es utópico. Esta frase destrozó a Shakira en acuerdo por la custodia de sus hijos, Milan y Sasa, palabras que resonaron en la cantante de ahí las canciones llenas de indirectas a Gerard Piqué, pues la posibilidad de que algún día la barranquillera, y el exfutbolista se lleven bien se vislumbran muy lejana, y así lo dejó claro el abogado del presidente de la King League. Sin embargo, la pareja Shakira y Piqué sigue siendo una de las parejas más famosas, y queridas en el mundo del entretenimiento español. Este asunto ha generado mucha atención del público y ha generado muchas opiniones encontradas. Todavía necesitamos esperar más información oficial por parte de la pareja para conocer el desarrollo del asunto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!